Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. ¿Cómo están? Nuestros pueblos, nuestros barrios comienza aquí y ahora para hacer juntos una recorrida por diferentes localidades, como vos ya sabés. Un cálido saludo para todos ustedes, el agradecimiento de siempre y por supuesto a todo el equipo del VER TV que cada uno desde sus lugares hace posible este encuentro a través de otra propuesta más desde el VER TV. Como siempre te recordamos, estamos al sur de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Venado Tuerto y viajaremos por la región y un poco más allá. Presentación y nos reencontramos ya con las voces de los protagonistas. Como te lo prometimos, ya comenzamos a recorrer las rutas del Departamento General López y desde la ciudad de Venado Tuerto nos vamos a Melincue, una localidad que busca siempre potenciar, reforzar las propuestas turísticas. Una vez más recibió al Secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe, Alejandro Grandinetti y además de esta voz vamos a escuchar también a Silvio Garbolino, presidente comunal de Melincue. Allí ha sido el escenario de la presentación de una propuesta que, como tantas otras, tiene que ver con la virtualidad, con lo digital, con las aplicaciones. Vivi Santa Fe se presentó en la localidad de Melincue, una aplicación que le permitirá a todas las personas que ofrecen servicios vinculados con el turismo, desde hotelería, hospedajes, lugares para recorrer y visitar, gastronomía y tanto más. Pero para descubrir los detalles vamos a la palabra de Alejandro Grandinetti, secretario de la provincia de Santa Fe desde el área de turismo y del presidente comunal de Melincue, Silvio Garbolino. Desde que asumimos, nuestra única voluntad fue volver a posicionar a Melincue dentro del primer escalón del turismo provincial, siendo alguna vez capital del turismo provincial. Así que siempre es bienvenido, siempre es un placer y un honor. Y habla, creo que lo que repito siempre, habla bien de los políticos y la política, que más allá de los espacios y de las banderas, seguimos pudiendo hacer cosas en beneficio, sobre todo de la población de Melincue, de la región, que generalmente viene a disfrutar de nuestro pueblo. Cuando aparece la pandemia, el foco fue puesto en la infraestructura de salud, la infraestructura sanitaria. El segundo eslabón que nos pide el gobernador había sido tener mucha sensibilidad sobre aquellos sectores que ya venían muy golpeados socialmente con la crisis económica que venimos acarreando a nivel nacional desde hace mucho tiempo. Y el tercero era mantener a los sectores que iban a sufrir el golpe más fuerte, principalmente el tema del turismo, con asistencia y con ayuda. Bueno, hemos asistido el año pasado, este año hemos volcado cerca de 3.000 millones de pesos en estas ayudas, que por cierto, tampoco terminan de solucionar el tema. Lo que nosotros necesitábamos es lo que no se puede hacer, que la gente efectivamente haga turismo. Se pensaba que era imposible tener agregado económico a partir de herramientas tecnológicas. La billetera Santa Fe demostró que, primero, no es algo que genera inflación porque no estamos emitiendo, no es algo que genera endeudamiento porque tampoco estamos accediendo al endeudamiento, sino lo que estamos haciendo es administrar correctamente para poner y ayudar a estirar a todos los santafesinos, a todos los santafesinos, sus ingresos. Y en el tema de la billetera Santa Fe y en esta plataforma es seguir con esa misma lógica, ponerle valor agregado. Nosotros podemos hacer 100.000 cursos de capacitación, pero si efectivamente no pueden completar ventas, no pueden llegar, como decía Renato, a este mercado global del comercio en línea, del e-commerce, hoy la principal empresa evaluada en la República Argentina es Mercado Libre. Antes era Techín, en su momento, en la década del siglo pasado, que somos nosotros algunos del siglo pasado, o por lo menos que estamos por acá, estos son más jóvenes, pero era YPF. ¿Cuáles son los activos de Mercado Libre? Bueno, es precisamente unir oferta y demanda. Lo que nosotros entendíamos con el gobernador era que necesitábamos tener herramientas para entrar en ese comercio global y qué mejor que hacerlo de la mano de desarrolladores de la provincia de Santa Fe. O sea, estamos también exportando y mostrando lo que somos capaces de hacer. Entonces, ¿hasta cuándo va a estar la billetera de Santa Fe? Nuestra idea es que esté hasta el final del mandato. Sabemos que en la medida que, ya sabemos que hay 700.000 usuarios de esta herramienta, que está muy consolidada y que la podemos utilizar principalmente para hacer turismo, por ejemplo. Por eso integramos el 30% de descuento también en el tema de turismo. Y estamos viendo con Nación ver si podemos complementar el previaje con la billetera de Santa Fe para que nos vengan a visitar, para que vengan a gastar acá. Para que vengan a conocernos, para que se enamoren de Santa Fe y convertir ese pantano que decía Renato en Disney. No sé cuándo, no vamos a nosotros, lo vamos a ver. Pero sin lugar a dudas tiene que ser a partir de, primero, de una convicción y de un trabajo árduo. Y que esta plataforma va a estar en funcionamiento con el compromiso el 27 de agosto. Estamos planteando todo para que esté abierta ya online. Ya tenemos muchos prestadores que han subido. Pero lo que queremos es remarcar dos cosas. No es una plataforma de la provincia. Es una plataforma de los prestadores turísticos de la provincia de Santa Fe. Nosotros estamos haciendo una autopista para que corra el flujo comercial que beneficia a nuestros comerciantes. Por eso creemos que es tan importante que aquellos que tienen una prestación, que tienen una cabaña acá en Melincué, que proyectan hacer algún tipo de actividad, el mismo museo que sé que tienen aquí, que es muy lindo, que efectivamente se pueda llegar a subir, que se pueda llegar a incorporar, que se pueda vender todos los productos que tenemos y de esa manera generar mayor arraigo y laburo. De eso se trata. Siendo la protagonista la localidad de Melincué, esta propuesta desde la Secretaría de Turismo de la provincia de Santa Fe, con el escenario en dicha localidad del Departamento General López, pero una propuesta que impactará en toda la bota santafesina. Así que a estar atentos y a permitirnos descubrir y reconocer lo que la bota santafesina, lo que nuestra provincia, tiene para ofrecer y brindar. Y ahora sí, nos vamos hacia otro lugar, hacia la ciudad de Rufino, porque allí también sucede lo que en tantas otras localidades se promueve y tiene que ver con el Pro Huerta, con la repartición de semillas, del brindarle la posibilidad a distintas personas que lo hacen con diferentes objetivos, para el consumo propio, o quizás para ofrecer también como servicio de consumo a la comunidad. Propuestas que llegan también a Rufino y nos vamos a enterar a través de las voces de quienes están al frente coordinando dicha actividad. Es un programa que intenta apoyar el hecho de constituir huertas familiares en las casas de las personas, también en instituciones, por eso tan importante los apoyos de las escuelas, de estas escuelas técnicas agro especialmente, y se complementa con otros proyectos, con otros programas. Y esto viene a apoyar con semillas y capacitación, lo único que tiene una diferencia es que se pide que la gente se anote por internet cuando se abren las planillas para anotar para la campaña. Bueno, y ahí justamente para hacer un buen uso, un uso más racional, digamos. Y luego se entregan a esas personas que se anotaron en el momento que, por ejemplo, hace un mes cerró la convocatoria para esta partida de semillas. Ahora, dentro de un mes ya se abre para campaña primavera-verano. Perdón. Yo les digo la verdad, estamos llegando un poco tarde, pero no mucho. ¿Por qué? Porque son todas semillas que se pueden ahora, en este momento, sembrar. A veces es muy bueno tenerlos temprano, pero para eso estuvo Pro Huerta. Claro. Que son las semillas nacionales. Viajamos desde la ciudad de Rufino y volvemos aquí porque nos quedamos en la ciudad benadense y vamos a escuchar a una joven antropóloga, hablamos de Florencia Nicolari, quien ya ha realizado muchísimos viajes, ya ha cumplido algunos de sus grandes sueños y objetivos que la movilizaron tiempo atrás a comenzar a estudiar lo que hoy es antropóloga. Esta semana fue el día de todos estos estudiosos e investigadores, es por eso que tuvimos su palabra para revivir sus vivencias, para conocer acerca de sus experiencias y los detalles de cada una de ellas. ¿De qué se trata esta actividad? ¿Cómo son los procesos? ¿Cuáles son los objetivos? Todo en esta nota con Flor Nicolari. Dentro de lo que es la antropología, que es gigantesca, digamos, hay distintas ramas, yo elegí la arqueología, que vendría a ser el estudio de los seres humanos del pasado, porque la antropología en sí es el estudio del ser humano desde distintos puntos de vista, ¿no? Exacto. Y cada antropólogo y antropóloga puede elegir de qué manera hacerlo. A mí me gusta la parte de la arqueología, que es el pasado de los seres humanos. Hay varios arqueólogos, pero no todos trabajamos en Egipto, ¿no? Cada uno tiene su interés particular. Contanos en qué andás actualmente, estuviste ya cuántas veces en Egipto. Ya estuve tres años. Tres años. Voy ahora, me voy dentro de poquito, fin de septiembre ya me voy otra vez. Siempre gracias a la ayuda de la Universidad Nacional de Rosario, que es donde yo estudio, que por suerte me ayudan con la beca de viaje académico. Y además, acá en Venado, haciendo talleres para niños, para trasladarme un poquito a lo que es mi trabajo en Egipto, mientras estoy acá en Venado, y lo hago muy contenta con los chicos. Y además a mí, el interés por Egipto y por la antropología y la arqueología se me despertó cuando yo era muy chiquita. Entonces, también lo pienso desde ese lado, ¿no? Desde la Florencia de 12 años, que si a mí me hubieran dado lo que yo estoy haciendo con los chicos a esa edad, me hubiera dado cuenta antes que esto era lo que me gustaba. Entonces, también lo hago por ese lado, por sembrar la semillita de lo que es la arqueología, que conozcan lo que es nuestro trabajo, qué pueden llegar a hacer, que alguien de Venado lo está haciendo. Entonces, ¿qué es posible? Así que, desde ese lado también, sembrar lo mío en Venado, desde todo lo que estoy aprendiendo, y la pasión, que además de mi trabajo es mi pasión, o sea, es algo que me hace muy feliz. Así que, es un placer poder compartirlo con los chicos. Sigo trabajando en el proyecto Visira Menjotep-Juy, que es una tumba. Tenemos para varios años más de trabajo, que eso también es lo que tiene la arqueología. Los proyectos son largos, porque el trabajo tiene que ser lento, detallado, registrado minuciosamente. Entonces, nuestro trabajo lleva siempre mucho tiempo, y también depende de lo que el sitio arqueológico nos presente, ¿no? En este caso, el objetivo primero del proyecto Visira Menjotep-Juy era descubrir la tumba del visir. Lo que no se sabía era que en esta tumba se enterró muchísima gente más, se reutilizó el lugar como un lugar sagrado, y mucha gente hizo sus tumbas en la tumba del visir. Entonces, tenemos 11 tumbas más, además de la principal, por estudiar. Estamos en ese camino, así que tenemos varios años por delante para poder terminar de conocer a todas estas personas que se enterraron en esta parte de Luxor, que es muy cerquita del Valle de los Reyes. Así que, nada, este año me voy el 26 de septiembre. Ya el 27 arrancamos la campaña en Luxor, y seguiremos con la excavación de una de las tumbas que empezamos el año pasado, que nos quedó ahí a medio camino, porque todavía no terminamos de excavar todas las cámaras, y vamos a ver qué nos informa y qué nos trae esta tumba para conocer. Florencia Nicolari a seguir conquistando sus sueños, distintas propuestas, también con propuestas para los más pequeños, para comenzar a sumergirse en la antropología, aquí en el Galpón del Arte, en la ciudad de Venado Tuerto, expandiendo y compartiendo sus conocimientos desde muchísimos lugares. Siempre seguiremos de cerca el camino, las investigaciones y las experiencias de esta venadense Florencia Nicolari. Y ahora sí, cambiamos de tema, y tiene que ver con ella, con algo que siempre es muy importante, es fundamental para todos, pero que hoy se ha impuesto aún más, y tiene que ver con la salud. Ya sabemos que estamos inmersos en esta situación de pandemia, y todo lo que hace al contexto y a los detalles de esta realidad. Pero vamos a enterarnos cómo es la dinámica de una de las localidades, que siempre compartimos información con vos, y tiene que ver con Arenales. Allí vamos a escuchar a la Secretaria de Salud, quien cuenta cómo es la actualidad hoy respecto a la salud, a la pandemia, en qué fase se encuentran, y cómo cada localidad va teniendo su dinámica, sus transformaciones, adaptaciones, retrocesos o avances en esta actualidad que toca vivir. No puedo decir contenta todavía, cuando pasamos un brote tan brutal, que lamentablemente, digamos, nos llevó a que tuviéramos pérdidas humanas importantes, de gente joven, así que contenta no, pero estamos todos en el sistema de salud bastante más tranquilos. Esta nueva distribución de fases y de permisos, bueno, en el municipio se están preparando cuáles son las actividades, que sí, que no, y que todo eso, pero, digamos, más allá de lo que sí, que no, desde mi parte, desde la parte de salud, insistir con la población de que tenemos que hacernos a la idea de que coronavirus vino para quedarse, de que esto va a ser largo y prolongado, que todas las aglomeraciones van a generar brotes, y que, si no podemos evitar las aglomeraciones, que, por favor, seamos muy cuidadosos en los días ulteriores, estar alerta ante el menor síntoma, quedarse adentro, llamar al centro de salud para isoparse, no juntarse con gente si tenemos síntoma, no importa si el síntoma es de un resfrío común, de una alergia, de un COVID, cualquier dolor de garganta, resfrío, tosecita, dolor de oído, por ende, más responsabilidad, menos restricciones, pero más responsabilidad, más compromiso, digamos, más obligaciones de uno mismo como persona, como ciudadano, hacia las conductas individuales que tenemos que tener frente a situaciones de riesgo. Esta fase va a permitir que mucha gente recupere su trabajo, que recupere la actividad laboral, económica, que es bueno y que es necesario, además, porque, bueno, si bien, digamos, el distrito no ha sufrido por ahí como en las grandes burbes, la realidad es que mucha gente se ha visto afectada, y tenemos que tomar esta fase y cuidarla y protegerla y, digamos, tratar de sostenernos. Ojalá pudiéramos solo con la vacuna resolverlo, porque en ese caso sabemos que tarde o temprano lo vamos a resolver, pero, digamos, es una de las medidas más importantes siempre y cuando se alcance un nivel de vacunación muy alto, que hoy se está hablando de cerca del 80% para alcanzar esa famosa inmunidad rebaño, ¿no? O sea que no podemos estar pendiente de la vacuna, al contrario, ¿está? Digamos, sabemos que nuestro país viene con cierto retraso, por H o por B, no estamos, por suerte al menos hemos podido vacunar con primera dosis a mucha gente, pero, bueno, se sabe que la inmunidad completa y más segura se da con las dos dosis, sobre todo si empieza la variante Delta a hacerse comunitaria en algún momento, ¿está? Así que sí, obviamente, la vacuna es fundamental, tenemos la vacuna, el mundo ha fabricado vacuna, ha creado vacunas, es fundamental, pero igual podríamos protegernos si tomamos los cuidados, ¿está? Y nos quedamos en este punto geográfico de la República Argentina, en general Arenales y toda aquella zona y nos vamos hacia el ámbito del deporte, hacia el ámbito de la juventud, porque siguen surgiendo las propuestas y en este caso tiene que ver con el boxeo. Diferentes charlas, protagonistas reconocidos que impulsan compartir con la sociedad lo que han transitado, sus conocimientos y diferentes perspectivas. Vamos a escuchar a la voz del secretario del Área de Deporte y Juventud de General Arenales para enterarnos acerca de esta actividad que tendrá lugar el sábado 31. ¿Viene Lático Coggi al distrito de General Arenales? ¿Cómo estás, Marina? Sí, viene el sábado, bueno, por segunda vez, así que bueno, vamos a estar ahí largando con la escuelita de boxeo que lleva su nombre en el Prado Español de Ascensión, así que bueno, contentos por eso. La escuela se llama Juan Martín Lático Coggi y el profe es un profe de Ascensión que es Gastón Aranda. Bueno, es ex boxeador con una trayectoria importante, más de 70 peleas realizadas, así que bueno, la idea es sumar a chicas y a chicos que por ahí no encontraron su deporte o sí, quieren realizar otro más y bueno, tanto en forma recreativa como también algunos que se vayan perfilando para nivel semiprofesional también. Y va a tener dos horas, dos horas y media aproximadamente, vamos a arrancar 17 horas en el Prado Español, en frente a la plaza, así que un lugar amplio, semiabierto, hay que ir abrigado con tapabocas y bueno, se va a hacer una clase, exhibición y bueno, una charla también con Lático Coggi que tiene una experiencia, salió tres veces campeón del mundo, bueno, peleó en los mejores lugares, viene bien de abajo, así que bueno, hicimos una linda relación con él, con la hija y la señora cuando vino, así que bueno, una linda relación que siempre nos seguimos hablando y bueno, para nosotros un orgullo que lleve la escuela en nombre de él y bueno, se ha instalado todo el Prado, la parte del sector de boxeo de primer nivel, así que bueno, va a ser libre, gratuito. Y ahora sí, hemos culminado este recorrido en una nueva edición de nuestros pueblos, nuestros barrios, gracias por estar del otro lado, por acompañarnos, por sumarte a viajar a través de esta propuesta y por supuesto, por estar siempre acompañando a Albert TV. Mi nombre es Renata Los Rodríguez, ha sido un gusto reencontrarme con vos, hasta la próxima semana, gracias a todo el equipo de Albert TV que hace posible este encuentro, a seguir cuidándonos, a encontrar siempre, aunque sea lo más pequeño, para que nos dé una cuota de risa y a seguir con Esperanza y Fe. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Chau, chau. Comuna de Santi Espíritu Rufino ya cambió, porque estamos potenciando la región sur de la provincia, porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad, Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Una producción de Multimedio GS